Hasta llegar a la colitancia con Guerrero en San Lucas, a la tierra que es parte de la biosfera de la mariposa monarca, de Ocampo, de Angangueo, de Tuxpan, de Jungapeo, y sobre todo, gracias a Citácuaro por recibirme con los brazos abiertos, por tenderme la mano, por abrirme las puertas de su casa, por recibirme en las colonias, en las calles, en las comunidades. Mis queridas amigas y amigos de Citácuaro, no les voy a fallar. Nos vamos a inspirar en todo momento en el legado histórico que existe en Citácuaro. Aquí, donde se instaló la Suprema Junta Nacional Americana y fue el gran baluarte para constituir las grandes instituciones de este país. Aquí en Citácuaro, vamos a ganar el 6 de junio. ¡Vamos a ganar! Juntos y juntas hemos construido una gran propuesta. La hemos platicado con ustedes. Hemos recorrido lo largo y ancho de este territorio, de este Distrito Electoral Federal. Y hoy, quiero venir a decirles aquí que vamos a cumplir, que nos vamos a comprometer primero a ayudarle al ingeniero Carlos Herrera a sacar adelante Michoacán. Que vamos a hacer equipo con gloria para que en el Congreso de Michoacán podamos y pueda ella ayudarnos a tomar las mejores decisiones. Y vamos a ayudar a nuestro amigo Toño Islagua para que pueda ser de mejor manera presidente municipal. Vayamos todas y todos. Nos quedan solo unos pocos días. Salgamos a las calles. Hablemos con las vecinas, con los vecinos, con la novia, con el novio, o lo que sea. Hablemos con todos. Digámosles que hoy la Alianza tiene la mejor propuesta. Que hoy la Alianza representa la prosperidad de este país. Que hoy la Alianza busca en todo momento mejorar las condiciones de vida. Que hoy la Alianza va a ganar el 6 de junio. ¡Que viva Citécuaro! ¡Que viva la región oriente! ¡Que viva Michoacán! ¡Que viva Herrera! ¡Que viva Gloria! ¡Que viva Toño! ¡Y yo también! Muchas gracias. De veras que me llena de energía, de júbilo, al fin de esta campaña que hemos hecho, de esta campaña intensa, de esta campaña llena de colores, llena de buena vibra, llena de propuestas, además, en la que al principio había muchísima gente que decía ¿Cómo crees que se van a juntar? Si son el agua y el aceite. ¿Cómo crees que van a poder hacer un equipo? Bueno, pues a todos aquellos que le apostaban a que no podíamos hacer un equipo, aquí está un ejemplo. un ejemplo clarito de hombres y mujeres que amamos a Michoacán y que ponemos por delante cualquier cosa que nos pueda unir antes de aquello que nos pueda dividir. Y aquí está un ejemplo de por qué les vamos a ganar las próximas elecciones. Les vamos a ganar la presidencia municipal de Zitácuaro. Les vamos a ganar la diputación local. Les vamos a ganar la diputación federal. Y por supuesto, desde aquí se los adelanto, les vamos a ganar el gobierno del Estado de Michoacán. Y con el apoyo de Zitácuaro, con el apoyo de su gente, voy a ser el próximo gobernador del Estado de Michoacán. ¡Aplausos! Así va a ser, paisanos, con su apoyo y con su respaldo. Porque yo quiero, yo quiero un Michoacán, yo quiero un Zitácuaro, yo quiero un Michoacán y quiero un Zitácuaro que trabaje de la mano con todos los pueblos originarios, de la mano, de la mano con las comunidades indígenas, para que vivan un poquito mejor, para que tengan mejores condiciones. Pero también, también quiero un Zitácuaro y un Michoacán de chamba, para los chavos, para las chavas, para las madres, jefas de familia, chamba para ellas y lo vamos a hacer aquí en Zitácuaro con una fábrica de empleo. También, por supuesto, piso parejo, piso parejo para las mujeres de Michoacán, empezando por Zitácuaro, para que tengan las mujeres donde dejar a sus niños y a sus niñas cuando se van a chambear. Porque aquí en Zitácuaro no pedimos que nos regalen nada. Nosotros sabemos ganárnosla con la cultura del esfuerzo. Eso es lo que hoy hace la diferencia. Eso es lo que hoy hace toda la diferencia entre nosotros y el otro proyecto. El otro proyecto que está representado por aquellos por aquellos que hoy nos quieren vender futuro cuando en realidad representan lo peor del pasado y ellos lo saben. Esa época no va a regresar ni a Zitácuaro ni al Estado de Michoacán porque eso es lo que queremos miles y miles de Michoacanos y de Michoacanas. Eso es lo que queremos miles y miles de Zitácuarenses y aquí paisanos y paisanas nos conocemos y nos conocemos bien. Sabemos cómo estaba antes el municipio. Sabemos cómo hemos empujado e impulsado las cosas. Sabemos todo aquello que ha mejorado pero también sabemos todo aquello que hay que mejorar y para eso para todo aquello que hay que mejorar cuentan conmigo cuentan con su paisano cuentan con Carlos Herrera el próximo gobernador del Estado de Michoacán. Primero mis paisanos siempre primero en nuestra gente y con este gran equipo con este gran equipo de hombres y una mujer por supuesto que sí que vamos a hacer la diferencia para esta región. Sé que andan sé que andan por ahí algunos entusiasmados con un error con un error que ya cometieron en el pasado porque precisamente a esos que están enfrente nomás que no salga de aquí porque luego les arde y nos andan quemando carros y andan tumbando las lonas y andan hablando mal de nosotros que no salga de aquí pero a dos de esos que andan muy entusiasmados del otro lado ya les ganamos las deslazadas y les ganamos por mucho y desde aquí les digo otra vez les vamos a volver a ganar porque la gente está de nuestro lado aquí en Zitacoro, Michoacán les vamos a ganar las próximas elecciones paisanos y paisanas estamos bien cerquita de las elecciones bien cerquita estamos a escasa una semana más o menos bien cerquita hoy les quiero pedir de manera muy especial que carguen pila que se pongan las pilas el día de hoy que salgan muy motivados porque hace aproximadamente semana y media ya los rebasamos ya los pasamos los rebasamos en las encuestas todas las encuestas y los estudios serios no con los estudios con los que le robaron la candidatura a Cristóbal no con esa no con los de adeveras con los estudios de adeveras ya los rebasamos aquí en el distrito y en el estado pero acuérdense que vamos a contender contra aquellos que cuando no pueden que cuando el chiquillo no sale le echan la culpa al cuerpo que cuando pierden le echan la culpa al árbitro entonces lo que les quiero pedir el día de hoy es que redoblen esfuerzos que despeguemos por mucho la ventaja a esos a esos que nos quieren poner un 4 en el próximo 6 nosotros nosotros vamos a sacarnos un 10 de diferencia 10 puntos de diferencia 10 puntos de diferencia para que no quepa duda 10 puntos de diferencia para que sea contundente y no empiecen con la que acostumbran con la toma de calles con la quema de puertas con todos los problemas que generan cuando en realidad los generan cada vez que pierden pero pierden bien seguido ya deberían de estar acostumbrados a todos ellos desde aquí desde Zitácuaro desde mi tierra desde la tierra de este gran equipo donde encabecen la municipal Toño Istaguac donde está en la local Gloria donde está en la diputación federal Tavo Campo les decimos que vamos a ganar las próximas elecciones vamos a ganar paisanos vamos a tupirle vamos a trabajar muchísimas gracias a todos cuentan conmigo cuentan con su paisano gracias muchas gracias todos decimos todas las manos arriba todas las manos arriba Herrera otra vez una vez más decimos Herrera próximo gobernador de Michoacán escuchemos a continuación las palabras y el compromiso de que no tenemos ni la menor duda será nuestro próximo presidente municipal en Zitácuaro Toño Ixtagua muchas gracias muchísimas gracias queridos paisanos itacuarenses gracias por acompañarnos en este cierre de campaña y quiero quiero saludar a quien sin duda alguna va a ser gobernador de Michoacán me refiero a mi amigo Zitacuarense de corazón y de convicción aquí está con nosotros Carlos Herrera Tello saludo a mis compañeros candidatos Octavio Campo próximo diputado federal y saludo a mi compañera Gloria Tapia quien será diputada local también y por supuesto me da un enorme gusto saludar a Chayito Jazo gracias que aquí nos acompaña amigos todos acudimos a esta plaza histórica cívica en el corazón de Zitacuaro no solamente por un compromiso electoral sino también porque aquí estamos acordando el destino de Zitacuaro debemos de regresarle a la política su contenido debemos de regresarle a la política su lustre debemos hoy de sacar nuestras energías nuestras ganas para darle una patada a la mala política a la política a la política traicionera a la política desleal a la política que desmotiva a los ciudadanos en este centro de Zitacuaro la historia nos contempla este pueblo logró superarse de tres intervenciones este pueblo quemado y mutilado se sobrepuso a los acontecimientos de la historia y aquí está Zitacuaro firme soñando 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 despierto y soñando dormido aquí está este pueblo ilusionado con convicción y con coraje este pueblo que no se vence que no se cansa que no se derrota que sabe que su pasado es glorioso pero también sabe este pueblo que lo mejor de Zitacuaro está por venir y rescatar nuestra tierra rescatar nuestra tierra significa olvidarnos de lo que ya pasó no desanimarnos por lo que ya aconteció rescatar nuestra tierra significa más bien pensar en lo que ha de venir y este es tiempo de soluciones quiero ser presidente municipal para trabajar con quien será un gran gobernador de Michoacán Carlos Herrera Tello porque tenemos una cita pendiente con la educación el verdadero enemigo de Michoacán y de Zitacuaro no son nuestros oponentes porque los vamos a derrotar en las urnas el verdadero enemigo de Zitacuaro es la inseguridad el verdadero enemigo de Zitacuaro es la insuficiencia de medicamentos en las clínicas y en los hospitales el verdadero enemigo de Zitacuaro es una mala educación pública el verdadero enemigo de Zitacuaro es la falta y la escasez de oportunidades estamos convocados como generación a asumir este gran reto y esta grandiosísima responsabilidad quien de los que está aquí se va a rajar quien de los que está aquí se va a echar para atrás vamos a ganar asumamos nuestra responsabilidad queremos queremos un pueblo fuerte queremos un pueblo que dé la batalla por sus causas y por sus luchas allí está el campo abandonado allí están nuestros pueblos indígenas esperando justicia allí están las madres solteras y los discapacitados este Zitacuaro tiene que ser lugar para los niños y para los jóvenes tenemos que luchar tenemos que militar en las grandes causas de nuestro pueblo es tiempo de soluciones es tiempo de sacar el coraje es tiempo de ganar el futuro es tiempo de ganar el porvenir vayamos pues vayamos pues animados todos con ganas con el deseo vayamos pues animados todos con ganas y con deseos a nosotros nos toca construir la nueva historia de Zitacuaro a nosotros nos toca honrar ese legado del pasado pero sobre todo entregar un buen estandarte a las futuras generaciones quiero ser un presidente a la altura de este grandioso pueblo vamos a ganar el 6 de junio muchas gracias ahí está el mensaje de nuestro candidato a la presidencia arriba todos los hermanos arriba todos los hermanos las banderas los sombreros todos arriba todos arriba para la foto histórica de este cierre majestuoso ¡Eeeh! ¡Rera! ¡Una vez más! ¡Eeeh! ¡Rera! decimos todos vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar con esta fotografía histórica con las manos en alto otra vez las manos en alto de nuestros candidatos y ustedes ¡Ustedes como! ¡Fondo! ¡Una! ¡Los! ¡Tres! ¡Eeeh! 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 ¡Ahhh!